Siempre será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto con mi vida en el alma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda lejos de mi desendaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras ser así Será, yo tengo que esperarte sin debidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte Por amarte así, por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Voy a ir tras de su huella convertida en sombra Precio del amor que me negas tu día Dando los segundos que pasaba por verte Haciéndote culpable de mi propia fuerte Todo el mundo está despierto con cada mirada Y por amarte así, por amarte así Esa es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, por amarte así Por amarte así Por amarte así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!